Colócate ahora en una postura cómoda, donde puedas relajar el cuerpo, pero a la vez que puedas estar alerta internamente. Y comienza a respirar profundamente, relajando el cuerpo. Escucha tu cuerpo y allí donde hay alguna tensión, con la respiración dejas marchar cualquier tensión. Es un momento para ti, un regalo para ti. Un espacio para conectar con tu interior. Inhala profundamente y contrae todo el cuerpo, los pies, los brazos, las manos, las piernas. Y cuando ya no puedas más, sueltas el aire y sueltas todo el cuerpo. Repite esto varias veces. Inhalamos. Contrae todo tu cuerpo. Todo lo que puedas, sostén. Y cuando ya no puedes más, suelta. Y relaja todo el cuerpo. Y una vez más, inhalas. Contraes todo, todo, todo. La mandíbula, los dientes, la boca, todo. Y cuando no puedes sostener más, suelta toda la tensión. Respira ahora profundamente varias veces. Y voy dejando la respiración que encuentre su propio ritmo. Y ahora vamos a dar un paseo imaginario. Vas a ir a la casa donde viviste tu infancia. De entre cero a seis años, más o menos. Y si no lo recuerdas, lo puedes inventar. Ahora te encuentras enfrente de esta casa. Tu casa. Mírala desde fuera. Fíjate en los alrededores. Y comienza a caminar hacia su interior. Abre la puerta y entra en el interior de esta casa. Donde viviste un tiempo muy tierno en tu interior. Fíjate en los colores. Respira profundamente y huele. Fíjate en los colores. Y ve caminando por la casa. Paseando y observando los diferentes lugares. Observa la luz que entra. Quizá vengan algunos recuerdos a tu memoria. Simplemente los observas. Y respiras profundamente. Y respiras profundamente. Continúa caminando. Muévete a la cocina. El comedor. Y ve ahora hacia las habitaciones. Y ve acercándote a ese lugar especial. Ves que la puerta está entreabierta. Y puedes ver quién hay ahí dentro. Observa. Es una niña. Un niño. Al que conoces muy bien. Obsérvale que hace. Ahora acércate. ¿Cómo reacciona al verte? Puede que sea necesario que le preguntes si puedes acercarte. Puede. Puede incluso que se esconda. Puede incluso que se esconda. Muéstrate con respeto y con paciencia. Puede que necesite tiempo. Ese tiempo que nunca se le concedió. Ese tiempo que nunca se le concedió. Ahora mírala, mírale. Y pregúntale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Os conocéis muy bien. Ambas conocéis lo que dolió. Y no se dijo. Todas las injusticias. Que no se dijeron. Tantas cosas que se sintieron en el corazón Pero que quizá por miedo nunca se expresaron Al final uno elige hacer lo mejor que puede Para que le quieran y lo acepten Quizá fuiste una niña buena y obediente Aunque muchas veces significase no ser sincera contigo O quizá te rebelaste contra todos y contra todo Porque te sentías tan dolida, dolido Tan enfadado, enfadada Al menos de esa forma te prestaban algo de atención O quizá decidiste esconderte para siempre Y no vivir realmente No expresarte Quedarte en tu propio mundo Confundida y sin saber con claridad Acércate más a esa niña, a ese niño Hoy le vas a permitir Te vas a abrir Te vas a permitir Que esta niña, este niño Pueda expresar aquello que tiene en su corazón Dile, hoy estoy aquí para escucharte Dime todo lo que no te gustó Dime todo lo que te dolió Dime todo lo que no comprendiste Dime todo lo que no comprendiste Todas las injusticias que sentiste Escucha, déjale hablar a esa niña Y escucha, déjale hablar a esa niña Déjale expresarse Con palabras o con sentimientos Ábrete a ella, a él Dime todo lo que no comprendiste No te preocupes de culpar a nadie, no estás culpando a nadie, tan solo vas a expresar lo que nunca te has atrevido a expresar, dile a esa niña, a ese niño que puede confiar en ti, que no le vas a juzgar, que tan solo quieres escucharle, que no tenga vergüenza ni miedo al decir o expresar lo que siente, nadie le va a castigar y nadie le va a dejar de querer, por hacerlo, ábrete a ella, a él, con sinceridad, deja que vengan recuerdos, situaciones, emociones, todo lo que venga es bienvenido, abrázalo. Gracias por ver el video. Mira profundamente esta experiencia en tu corazón, ábrete a sentir, permítete sentir tus sentimientos y expresarlos sin miedo, quizá haya confusión, ilusiones, promesas que nunca se cumplieron, sentimientos de envidia, de comparación, de celos, que te avergonzaban, quizá haya soledad, mucha soledad, quizá haya mucha ira, mucho dolor, mucho enfado, tanto dolor callado, lágrimas contenidas, permítete sentir, eres libre de sentir lo que sientas, nadie te juzga. Tienes todo el derecho a desahogarte, Ya basta de quitar la importancia, o de hacértela fuerte, o la buena, a costa de tu corazón, de lo que tú sientes. Ábrete a esta niña, a este niño en tu interior, abrázalo porque no hay nadie que le entienda mejor que tú, y no hay nadie que le pueda amar tanto como tú. Música Ahora desde la comprensión y compasión de la adulta adulto que eres, ahora entiendo a los que me hicieron daño desde su inconsciencia, pero hoy como adulto dejo de sentirme a mí mismo, me dejo sentir a mí misma y me escucho en mi corazón y expreso todo aquello que no hice cuando era niño o niña. Me lo permito, me lo merezco. Gracias por ver el video. Respira todas estas emociones, memorias. Deja que fluyan, que puedan abrirse a la luz de tu conciencia y abraza a tu niña, a tu niño interior. Dale un abrazo, un profundo y cálido abrazo y dile de todo corazón, te quiero. Te amo incondicionalmente. Me siento orgullosa, orgullosa de ti. Me siento orgullosa, orgullosa de ti. Dile todo aquello que tanto necesita oír. No te llamo conveniencia. No te quiero,敢arte de ti. Él no ha키 que sean orgullosos, No te quiero,敢arte de ti, No te quiero,敢arte a tu corazón. No te quiero,敢arte a tu amor. Dile, desde ahora te voy a atender, te prestaré atención y te voy a escuchar siempre. Porque ahora sé que cuando te escucho, realmente me escucho. Mi corazón, escucharte es escuchar mi corazón y lo que yo siento es escuchar mi verdad. Siento no haberlo hecho hasta ahora. Me permito volver a abrirme a la vida, a tu espontaneidad, a tu gozo, a esta curiosidad e inocencia que hay en ti. Respira profundamente y siente esta inocencia. Eres inocente. Eres curiosidad. Eres amor. Eres vida. Ahora coge en brazos a tu niña o a tu niña y ve al salón de la casa con ella o con él. Y ahí te encuentras con tus padres. Los padres que un día elegiste antes de venir a esta tierra. Las personas que cuidaron de ti cuando eras niña o niña. Mira primero a tu padre. Él te mira a ti. Profundamente a tus ojos. Y te dice desde lo más profundo de su corazón. Siento mucho no haberlo hecho mejor. Y lamento de todo corazón haberte hecho daño. Respira y acepta estas palabras en tu corazón. Ahora mira a tu madre o a la persona que cuidó de ti de niña o de niño. Ella te mira a ti. Él te mira a ti. Profundamente en tus ojos. Y te dice desde todo su corazón. Siento mucho no haberlo hecho mejor. Y lamento inmensamente haberte hecho daño. Vuelve a tu corazón. Vuelve a respirar estas palabras. Acepta esta energía en tu corazón. Inclina tu cabeza honrando a estas personas que siempre hicieron todo lo que podían dentro de su conciencia. Toma a tu niña. Toma a tu niña contigo. Y sal de esta casa. Y llévate a esta niña contigo en brazos o de la mano. Agradeciendo todas esas experiencias que tuviste. Experiencias que tú elegiste. Y que tienen un profundo significado para tu alma. Y lleva a esta niña cerrando esta puerta atrás de ti de esta casa. Llévala aquí a tu presente en tu corazón. Dile ahora. Ya nunca estarás sola. Yo estaré contigo. Y te escucharé en cada momento. Y te atenderé. A partir de ahora. Me honraré y me amaré. Y me permitiré sentir todo lo que sienta. Me abriré a aceptarme tal y como soy en cada momento. Ahora comienza a respirar otra vez profundamente. Y vas moviendo tu cuerpo poco a poco. Trayendo la conciencia a tus pies, a tus manos. Llevando tu conciencia a tu corazón, a esta niña que está ahí en tu interior. Y traes tu conciencia aquí al presente. Aquí y ahora. Ya. 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 Ya.